Buenos días estudiantes, estamos en nuestra clase número 10 de la asignatura inglés. Vamos a continuar trabajando en la unidad 2 llamada Countries, Cultures and Customs. Para comenzar van a ir a la página 38. Como título tenemos a Vurcher. Vurcher es un folleto de publicidad. Actividad número 1. Actividad número 1. Vamos a observar las imágenes de abajo y responder las siguientes preguntas. ¿Es Chile un país que va a venir a turistas? ¿Dónde es la destino de turistas más famosa en Chile? ¿Dónde es el lugar más bonito para ir a vacaciones en Chile? La primera pregunta dice si Chile es un país acogedor para el turista. La segunda pregunta dice ¿Cuáles son los destinos turísticos más famosos en Chile? Y la tercera, ¿En tu opinión cuál es el lugar más hermoso para ir a vacaciones en Chile? Recuerden que estas preguntas las van a responder en su cuaderno. Para continuar, en la misma página se van a encontrar con el texto Vacaciones en el sur de Chile. Vacaciones en el sur de Chile. We are organizing a walking tour in the south of Chiloé this summer. Last year, we organized one to Torres del Paine and it was a success. We covered 50 kilómetros through the national park in 10 days. It was hard work and sometimes tough, but exciting. We were often wet, caught and tired. But the scenery we saw along the walk was Giorgio's. It was worth every centimeter of it. One of the girls told us. This summer, we are planning to go to the south of Coyhaique, down to Chile Chico. So, if you are young and fit and enjoy visiting beautiful places, join us. We will start our trip in Santiago. And we will fly down to Balmaceda. You can join us there too. It will be all inclusive. You won't regret it. For more details, write to Dream Vacation 36, 34, Box, Niño a Santiago. Para continuar, en la misma página, van a ir a la actividad número 2. Dice, look at the pictures again and discuss with your partner what activities you can do if you go on vacation in the south of Chile. Van a observar nuevamente las imágenes y van a pensar qué pueden hacer en vacaciones ustedes en el sur de Chile. Esta respuesta también tienen que desarrollarla en su cuaderno de la asignatura. Luego, en la página 39, está el texto Temuco and Lago Pudi. Este texto lo van a leer ustedes en casa, silenciosamente, y si tienen alguna duda de alguna palabra, recuerden ayudarse del diccionario. Y en la misma página, van a ir a la actividad número 3. Dice, read the picture below and talk about the places that you can visit in Temuco and Lago Pudi. Van a leer el folleto que está abajo. Van a conversar acerca de los lugares que pueden visitar en Temuco y en Lago Pudi. Tienen forest, city, restaurants, university, hotel and museums, bosques, ciudades, restaurant, universidad, hotel y museo. Aquí, en esta actividad, van a encerrar los lugares que pueden visitar en Temuco y en Lago Pudi. Y por último, la actividad número 4 dice, read the picture again and match the adjectives involved with their corresponding synonym. Van a leer el folleto nuevamente y van a unir los adjetivos con su sinónimo correspondiente. Como adjetivo, tienen last, high, amazing, courget, interesting and beautiful. Y como sinónimo, tienen incredible, fascinating, pretty, final, congested and tall. Recuerden que si hay alguna palabra que desconocen, pueden buscarla en el diccionario. Recuerden, si tienen dudas, pueden escribirme a mi correo nispaulina cortestapia arroba e-mail punto com. You're finished. Terminaste. Congrats. Felicitaciones. Nos encontramos en una próxima clase de inglés. Bye, students.